Hoy tenemos a un invitado muy especial para inaugurar estos programas presenciales. Yo no quiero aceptar eso porque no me parece. Bueno, hemos compartido muchísimas experiencias. Que a mí me da igual, bro, que me da igual, cabrón. En la fiesta de Red Bull, con toda la gente. Pues horrible, pero horrible. Entre gente que viene a verte, tus familiares, fans, no sé qué. Paso, paso. Pero, ¿por qué? No me gusta una m***. Básicamente, puedes... Voy a hacerte unas preguntas, unas 5 o 6, y tienes que responder solamente diciendo sí o no. O sea, no puedes matizar nada. Es una c***, pero es la gracia de la sección. ¿A qué freestyler le chuparías el c*** para salvar tu vida? Prefiero no hablar de eso. ¿Ganaste bien tu batalla contra Gacir? No. ¿Ok? ¿Cuál es la capital de Eslovenia? Sí. ¿Ok? ¿Cuál es el último país que ha ganado Eurovisión? Ni p*** idea, hermano, Edimburgo. ¡Correcto, tío! ¿A qué freestyler le chuparías el c*** para salvar tu vida? No, no es que sea algo que me guste mucho. ¿A quién ganaste en tu primera batalla en Red Bull? A Cristiano Ronaldo. ¿Correcta? Quinta pregunta. ¿Quién ha comprado Twitter recientemente? Ganuel, hermano. Incorrecta. La respuesta es Harry Potter. Te están apuntando con una pistola. ¿A qué freestyler le chuparías el c***? Joder, no me apetece nada. Pero nada. La rima esta del TikTok, tío. Sí, pero nada, es una m***. Creo que de todo lo que he visto tú yo rapeando, seguramente el papel que más me gusta es tu segunda temporada. La odio, no me gusta nada. Y en esta segunda temporada, de cara al final, la última jornada, bueno, de una de las batallas más famosas, la que tuviste con Azir. No me mola. Y tú tienes un minuto, que creo que es el segundo, que acabas con una rima que le dices, hermano, contra mí no puede. Fatal, hermano, el flow es horrible, pero horrible. Y tu frase, tío, que yo creo que a cualquiera se le ponen los de punta, tío, la de Prometo en este santo. No me gusta una m***, no porque perdí esa batalla, la odio, no me gusta nada esa batalla. ¿A qué freestyler le chuparías el c*** para salvar tu m***? Te están apuntando con...